Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Warcraft 3 La Campaña. Estamos ya en el capítulo 4 de Los Orcos y dice así... Los espíritus de Ashenvale. Dos días después, en las fronteras de bosque de Ashenvale, veamos qué ocurre. Vale, está aquí nuestro amigo Gromas. Maldito sea Hral por despacharnos. Prefiere usar a sus mejores guerreros para hacer manualidades. Sin mí estaría perdido. Jefe, hay algo raro en estos bosques. Hay demasiado silencio. Que si parece que nos estén observando. ¿Acaso os dan miedo los espíritus? Aquí no hay nada más que árboles viejos y sombra. Anaduna Felore y Seraduna Vanzalos. Asterod Nefanis. ¿Has oído eso? Este lugar está encantado. No temo a ningún enemigo vivo. Pero mi hacha no puede hundirse en espíritus sin carne. Cierra la boca y vuelve al trabajo. El nuevo asentamiento del jefe requerirá mucha madera. Hay que despejar esta sección del bosque. Lo que nos ha quedado claro es que Hral quiere a sus guerreros más poderosos para hacer manualidades. En fin, yo lo dejo. Bueno, vamos al lío. En principio, tenemos una base aquí. La misión es conseguir 15.000 de madera. Vale, no tenemos una mina. Claro, tenemos una mina. ¿Cómo que no tenemos una mina? Supongo que habrá alguna mina cerca. Porque es que si no... No lo entiendo. Vamos a subir un poquito más por aquí arriba. Para ver si encontramos alguna. Vale, hay aquí una. Ok. Menos mal, porque aquí si no... 15.000 de madera, tío. 15.000 de madera. Es una granada. Y aquí, como veis, no hay apenas madera. O sea, aquí no hay 15.000 de madera. Me da a mí que me voy a tener que peinar todo esto. Y talarlo casi entero. Trabajo, trabajo. ¿Eso qué es? Oh, máquinas. Esto lo que hace es que farmea madera más rápido. Buenas, buen orco. Qué extraño ver a uno de vosotros por estos lares. Hemos venido a cortar madera, pequeño goblin. Bueno, en esta región hay una tribu de hombres osos llamados furballs que nos están dando problemas. Si matáis al jefe, os venderemos nuestras mercancías a precio de coste. Incluso puede que os prestemos algunos shirethers. Lo pensaré. O sea, que para que no nos tiremos aquí dos horas farmeando madera, lo que necesitamos hacer es hacer la misión opcional. Bueno, sí, es opcional, obviamente, porque no es necesario hacerla, así decirlo. Pero claro, si no te quieres tirar aquí dos años, como que te obligan un poquito a hacerlo. Así que vamos a venirnos para acá. Como podemos hacer el tema de... Como se dice, como podemos hacer el tema de las... De esto, de las... De las... De las... De la rapaz, de las redes. Pues vamos a pullearlo. Como un chame o lo que sea, atrapamos al fútbol. Y como se va a querer escapar, pues no nos va a atacar y lo vamos a matar por un poco. Sigue haciendo incursores. Ya visteis que es una unidad bastante, bastante elegente. A ver, pues aquí está este. Acá. Siente como tiembla la tierra. Jefe, las mujeres guerreras se han puesto con bestias voladoras. No durarán mucho cuando nuestros jinetes de lobo las hayan capturado. Espérate, espérate. Me voy a defender esto primero, ¿vale? Me lo van a matar por desgracia, me parece a mí. Me voy a llegar. Me voy a llegar. Y ya creo que tenemos que cancelar, ¿eh? Menos mal. Ahora haremos un par de torres. En fin, ahora haremos... Haremos cosillas para defendernos un poco. Bueno, ahora tenemos un... Para ver. No puedo esperar más. O sea, es que no podemos perder... No podemos perder esto. Si lo perdemos, nos quedamos sin poder hacer... Pero el... La sala pensé para lo que haga. Esto es muy importante, ¿no? Vale, pues vamos a irnos para acá, a ver si nos dejan. Tranquilitos. Un poco. Tampoco el que pida yo aquí, ¿sabes? Trabajo terminado. Termino ya. Está un poquito jodido, como veis. Pero bueno. Lo principal yo creo que ahora mismo es sacar oro. Que es lo que nos hace falta. Tenemos tres, cuatro... Y nos falta el quinto, sacando oro, que diga. ¿Dónde estás? He visto ante uno por aquí, ¿no? Aquí. Vamos a ir sacando oro. Vamos a ir matando los fútbol. Esta habilidad está muy bien, el purgar también. Es una habilidad que todavía no hemos usado en un multijugador. Lo utilizaremos. Esta es muy buena. Ahora la enseñaré. Lo que hace básicamente es que purga, ¿vale? Purga y las unidades van más lentas. Entonces, si empiezas a purgar a un héroe o una unidad que quieras matar cuando el enemigo está huyendo, pues no puede huir y se la puedes liar. Con un chaman de esto se la puedes liar. No puedo esperar más. Lo pensaré. Sí, jefe. Jefe. Tú. Bien. No puedo esperar más. Sí, jefe. Poquito a poquito, pues vamos matando a esta. Tenemos ya bastante... Tenemos ya bastante pasta. Vamos a seguir sacando incursores. Vamos a sacar... Incursores, incursores. Vamos a sacar torres aquí. Debería... Todo acento. Tengo la duda. Bueno, ahora más adelante. Ahora más adelante. Lo que se debe tener que sacar va a ser... Otra... Otra sala de bestias. Se le hará incursores un poquito más rápido. Ahora mismo, de uno en uno... Pues como que es muy pesado, sí. Se la han pensado... Se la han pensado mejor. No me han querido sacar. Vale, vamos para allá. Vamos a revientar. Esto es lo malo, que tienen... Tienen armadura media. Y reciben mucho daño de las unidades como las arqueras. De los... De los... De los ataques perforadores. Entonces me revienta. Vamos para acá. Tengo que hacer algo. Vamos a meter el peón aquí. No, no, no. No puedo llegar más. ¿Dios elfos? Vamos a sacar también... Vamos a sacar también trolls. ¿Vece? Ahí está. Dilo palabra. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Y vamos a salir. Es que encima es eso. Es que hay que acumular. No es... No es que... Ahí hay que conseguir 15 meses. A ver si no hay que acumular. Lo que es un... Puto... Coñazo. Voy a hacer grunt. Pero los grunt no me... Los grunt no me cuestan madera. No puedo esperar más. Mejor saldría más... Saldría más rentable. No lo sé. No puedo esperar más. Pero ahora... Ahora vamos viendo. Finalmente. Esa arquerilla está aquí. Jefe. Vean cómo pillan los... Los convenientes que contra esto. Esto es algo de lo que no hemos hablado todavía. Que ya lo explicaré... En algún vídeo. Pero... A la hora de crear... Ciertas unidades. Os tenéis que fijar en el tipo de armadura que lleva. Porque claro... Si jugáis contra... O que qué sé. Contra un elfo por ejemplo. Y sabéis que van a ir a arqueras o hipogrifos. Pues es jugársela un poquito de vida a impulsoras que no va a estar. Porque ya habéis visto que la vida le dura a nadie. Vais a ir en... Vais a ir en desventa. Porque ellos van a quitar mucha vida. Y vosotros una vez a quitar tanta. Los van a desventa. ¡No! ¡Sí! ¡No puedo esperar más! ¡No de qué es pobre mío! ¡Viva! Sí, voy a seguir curando poquito a poco. Sin arriesgarnos demasiado. ¿También nos falta? ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ya está ahí! ¡No me creía que faltaba todavía mucho más! Bueno, matar al jefe. Está ahí ahí al labio. ¡No me voy a matar a este! Seguimos sacando incursores. No hay que nada porque ahora cuando consigamos... No puedo esperar más. Cuando consigamos el tema de... Como podemos... No puedo esperar más. Pulemos la niña. Bueno, como podemos... Vamos a matar primero a este y ahora no podemos parar. ¡Sí! Vamos para atrás. Lo que digáis. No puedo esperar más. ¡No! Vamos a matar a los fútbol estos que se están viniendo ya para atrás. Por lo menos uno de ellos. ¿Por qué no? ¿Aquí está aquí? Está... Esto se está entreteniendo. Tengo un poquito más. 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 Ahora. ¡No puedo esperar más! ¡Nadio sobrevía! ¡No! ¡Que no se escape! Lo importante es que no se escape. ¡Calla! Bueno, ya es matarlo. En realidad ya es solamente uno. Tampoco pasa nada. Y en cuanto lo matemos... Pues... No puedo esperar más. En cuanto lo matemos... Pues el macho no le ha pasado sitio para pegar. No puedo esperar más. Vale. Revisar. Vamos a ir para el pavo este. No puedo esperar más. Vamos a dar las máquinas estas para... Para sacar madera. Vamos a sacar madera mucho, mucho más rápido. Es que si no, la misión esta sería... Pues... Venganza por Zulti. Podemos hacer... Yo que sé. Es que tampoco... Tampoco hay una zona que diga... Hostia, qué pedazo de bosque, ¿sabes? Para andar aquí picando como... Como si no hubiera un mañana. Mejor... Yo que sé. Habría que construir ahora. Nos tendremos que dedicar a construir aserraderos. Un momento. Aserraderos. Aserraderos y... Y casa. Sí. Pero vamos a hacer un aserradero por aquí, creo. Por ejemplo, aquí. No puedo hacer ruin ahí. Luego construimos otro para la izquierda. En fin, vamos a ir construyendo para aquí. Listo para la acción. Lo que diga. Nada. Ahora estos iradar estarán esos árboles en un abrir y cerrar de ojos. Ahora vamos a dar un contexto, por lo que vamos a instalar mucho más rápido. Podemos comprar también más, ¿no? Ahí está. Podemos comprar dos. Tenemos que hacer casas primero. Así que los peones ya se van a dedicar... Los peones que salen en madera se van a dedicar a... Y mira. Para que os hagáis una idea. Yo tampoco me acuerdo cuántos farmeaban. Pero un peón en sí farmea 10. Y estos... Están de tener los bolos. Otro peón 10. Tengo que hacer algo. Puedo hacer nuevos peones. Estos que revientan. Revientan los árboles. Sí, los sacan aquí. Ahí va a entregar. A ver cuánto. Pues 200. Pues ya está. Más o menos es lo que tarda un peón en farmear estos. O sea, en vía de madera. Esto. Parmean 200 en nada. En nada. Pues bueno. Pues creo que unidades. Más unidades no nos van a hacer. Para hacer esta misión. Porque tenemos. Vamos. Van atacando con poca cosa. A menos que ahora se le talle la cabeza. Y nos ataquen aquí. Por un pedazo de ejército. Que no creo. Pues no creo que haga falta nada más. Lo que vamos a hacer es. Hacer por aquí. ¿Por aquí? O por aquí. No sé. Trabajo terminado. Yo creo. Vamos a hacer una aquí. Vamos a hacer una. Bueno, una aquí. Joder, estoy indeciso. Vamos a hacer aquí y farmar nuestro también. Esta zona de aquí. Esta rueda de aquí. Nos farmeamos todo. Nos farmeamos todo y fuera. No estoy muy fuerte. Y aquí hay que estar atacando. No estoy muy bien. Vale, ahora esto ya es otra cosa. Vale, ahora ya vamos a ir pillando madera a un ritmo bastante más difícil. Y antes pues, imagínate, ¿no? 15.000 de 10 en 10 con los peores. Podemos morir aquí. Porque son muy caras, ¿eh? Pero bueno, es lo único que tenemos que hacer ya. Maquinitas de estas. Vale. Están pelando el... Están pelando el gociente que le hago. Pues, lo chulo también es lo que he comentado. Si... No sé si lo he comentado o... Ya no sé ni lo que digo. Pero si os hacéis... No, creo que no lo he comentado. Si os hacéis una idea, ahora mismo... Ahora mismo, esta parte de aquí sería para los baldíos. Me parece que era. Pero aquí estaría así, si bajar para abajo, estaría Kronroa. Esta zona es donde... Si os vais al bosque del norte de los baldíos. Claro, no me acuerdo cómo se llama. Si os vais allí, hay una zona donde está... Una parte de la horda. Y está todo deforestado. Que está cerca de una zona de demonio. Esta es la zona que estamos ahora haciendo. Que es todo lo que está deforestado. No sé. Mola, ¿no? Mola cómo... Cómo de este juego... Luego lo traspasaron a World of Warcraft en 3D y todo esto. La verdad es que me encanta jugarlo por eso. Porque se enteran muchas cosas de la historia. Que todo esto no... Cuando tú que estás jugando a World of Warcraft, esto ya va pasable. Y no se entera. Y enterarse de todas estas cosillas. Y ver cómo un mapa... De este estilo así, ¿no? Lo hay pasado a un juego como World of Warcraft. Porque me encanta. Me encanta ver los cambios y las cosillas esas. Vale, pues lo vamos a llevar aquí... Lo vamos a llevar a restar todo. Lo vamos a llevar a que peleen el juego. Cuesta un riñón, ¿eh? Como tendrás... Cuesta un riñón las maquinitas estas. Pero bueno, llevamos 4.000 de madera. Vamos a comprar otro. El ataque, hombre, el ataque como veis también está bastante bien, ¿vale? Son de nivel 6, tienen 600 de vida. No es que tengan ahí una barbaridad. Pero, hombre, 600 de vida, 61 de ataque y armadura media. Este, hombre, está bastante bien. Vamos a compararlo a... De vida como... Bueno, es de vida. De vida está regular, ¿vale? No hay aquello que dice... Que pedazo de unidad. Pero bueno, 61 de daño, ¿verdad? Que te hace el apaño ahí... Que te hagan la base. Pues mira, porque es que en el multijugador cuando no se utiliza. Creo recordar que en Frozen Throne sí que se le da más uso a estas cosas. Pero es que en Frozen Throne... Lo hicieron de tal manera de que se usan mucho más cosas, ¿vale? Aquí no utilizas muchas unidades. Hay muchas estrategias que son inviables. Y en Frozen Throne... Pues hay muchas... Se pueden hacer más cosas, por así decirlo. Se utilizan mucho más los objetos. Incluso hay un edificio de que lo tiene cada raza. Cada raza de esto tienes un edificio. Es hacer una especie de tienda en tu propia base. No te venden los objetos de esta tienda. Por ejemplo, el Mercado Goblin. Son objetos totalmente diferentes. Pero que se le da mucha más importancia a los objetos y a unidades y tal. Es más, hay una tienda en algunos mapas. Solo en algunos. Como, por ejemplo, esta de aquí, ¿no? Que te vende unidades o el edificio de los mercenarios. Que lo que hace es que te vende héroes. O sea... Hay una fecha de héroes. Hay a lo mejor 12 héroes y los puedes comprar. En vez de hacerte tu héroe de tu raza y creártelo. Pues pasas allí a la tienda y te pillas el héroe de ese sitio. Entonces las combinaciones y las estrategias son infinitas, no, obviamente. Pero son grandísimas. Depende del héroe que te compres puedes hacer una estrategia u otra. Con la tienda puedes hacer mil historias, en fin. Que es claro, que ahora diréis, pues sube Frost and Throne. Lo subiré. Cuando terminemos la campaña... Cuando terminemos la campaña... Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Como... Las partidas del multijugador están muy bien y van a continuar. Pero... Cuando terminemos la campaña... Ojo. Me vienen a atacar. No, no, que no me vienen a atacar, porque son polillas que he descubierto más polillas. Pero cuando terminemos la campaña de Raging of Chaos, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a Frost and Throne a la campaña. Y las partidas de multijugador de Raging of Chaos van a ser de Frost and Throne. Eso sí, en Frost and Throne no os esperéis grandes partidas por mi parte, porque voy a empezar a aprender a jugar. Tal cual. Veréis, supongo una mejoría. Yo me voy a hinchar a ver vídeos de... Bueno, de replays y de gente que ha jugado a Frost and Throne y sabe jugar para empaparme un poquito y no ser un cono total. Pero ahora, en Frost and Throne soy muy malo, ¿vale? Claro, dices, hostia, pero Raging of Chaos y Frost and Throne son el mismo juego, lo único que... Sí, pero es que las estrategias te las cambian totalmente, ¿vale? Ya no... Tú no puedes jugar en Frost and Throne, tú no puedes jugar en el multijugador como juegas aquí en Raging of Chaos. Cambia todo, cambia la forma que tiene de construir. No la forma que tiene de construir, sino el orden de construcción de los edificios. Por lo tanto, tú ya no me lo sé, que no es el orden de Raging of Chaos. El orden de farmear es diferente. El orden de farmear, sí, el orden de farmear. La forma también. La forma de farmear es diferente. El tema de... De atacar a un enemigo a la base y tal es diferente. Hay que ser mucho más constante a la hora de estar machacando, machacando, machacando a un enemigo. En fin, que cambia bastante. De juego, entonces... Pues, sí, el juego es el mismo, es Warcraft 3, solo que es una expansión. Pero la manera de jugar es como que es nueva, ¿vale? Podríamos decir que es una forma de jugar nueva. Entonces tendría que volver a aprenderlo. Porque yo cuando salió Frost and Throne no me gustó esa manera de jugar. No lo jugué y yo me dediqué a jugar y a utilizar mi enroilla. Vale, que no me voy a tener esto en la actualidad. Y ya está, pues, voy a darle a la que localiza a la cerquera. Madre mía, mira qué hostias, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Entonces, pues, bueno, iremos aprendiendo juntos el tema de ese juego. Y como he dicho, pues eso, cuando terminemos la campaña de aquí, que nos queda la de Orcos. Queda Orcos y Elfo. Entonces, cuando la terminemos, la Frost and Throne y partida del multiplicador en el Frost and Throne. Por cierto, estamos a puntito de acabar ya. Estamos con 13.000, son 15.000, creo que es lo que había que recoger. Así que la misión va a terminar en breve. Vamos a tener ya la base terminada. Vamos, un poquito más. 13.000 nos quedan los últimos. Vamos a intentar matar esta polilla mientras. No puedo esperar más. Tanto de matar polillas de 15.000. De mentir, ¿me suelte unos necos? Tumba, tumba. Vamos a tomar por culo. Bueno, pues faltan los últimos... ¿Que no nos mato? Lo pensaré. Los últimos 200.000, 15.000. Ya está, ¿no? Cortar y quemar, misión principal completada. A ver qué se contará. A ver qué habrá una especie de... La revagida ha terminado. Bien. Entonces empezaremos a construir el asentamiento inmediatamente. Justo me venía aquí, hay una de estas del Forgazón de Cebaita, ¿eh? Vaya tela. Bueno, hemos terminado esta misión. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que vamos a capítulo de campaña por día, bueno, cada dos días. Y lo dicho, si os ha gustado el botón de me gusta, intentad compartirlo por vuestras redes sociales. Y como digo siempre, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.